En el Polideportivo San José, para anunciar un hecho que entendemos que es histórico para el deporte de la provincia de Jaén. Y no es otra cosa que el primer centro de tecnificación especializado en tecnificación deportiva dedicado a uno de los clubes y a uno de los deportes estrellas de la provincia de Jaén, que no es otro que el tenis de mesa. Jaén era la única provincia de Andalucía que carecía de un centro especializado en tecnificación deportiva. Y desde primera hora el consejero, Javier Imbroda, nos hizo el encargo de que todas las provincias andaluzas, en cada una de ellas, hubiera un centro de tecnificación deportiva. Pero, además, este centro, que ha sido trabajado, viene para apoyar a uno de los clubes que son referencia del deporte jiennese, como el tenis de mesa en Linares. Pasean el nombre de Linares, pasean el nombre de la provincia y de la Junta de Andalucía, de Andalucía y de la comunidad autónoma, por toda Europa. Están en competiciones máximas europeas y para todos nos enorgullece poder procurar, entre todos, los mejores medios para que los deportistas jiennenses, los jóvenes deportistas jiennenses, incluso españolas, porque seguro que van a venir de toda la geografía española, puedan estar en Linares, especialmente para formarse con uno de los clubes de mayor prestigio en los últimos años en el tenis de mesa. Para nosotros, desde luego, es toda una fortaleza. Seguimos robusteciéndole el tejido deportivo de la provincia de Jaén. Estamos satisfechos y, por eso, el pasado lunes, 19 de octubre, se firmó la resolución que convierte este centro, este proyecto que tanto ha luchado. Fue mi primera visita como delegado, desde que me nombraron delegado. Mi primera visita fue a Linares y mi primera visita dentro de Linares fue a este centro. Desde luego, satisfecho. Ha sido un trabajo y el entusiasmo que han puesto del club y las facilidades que han puesto por parte del ayuntamiento. La persona de su alcalde, Raúl Caro, y de su concejal de deportes, Pedro Cintero, que han trabajado mano a mano, en el sentido de poner todas las herramientas, todas las facilidades y todo el empuje para que estos proyectos salgan y puedan llegar a Linares. Y que Linares se convierta en el centro deportivo y referencias de la provincia de Jaén. En eso estamos trabajando. Van a ser muchos más los proyectos que vengan. Estamos seguros de que con Linares en el sector del deporte vamos a avanzar mucho. No paran desde el ayuntamiento de pensar en estrategias de refuerzo y convertir en un referente del deporte a Linares dentro de la provincia y dentro de Andalucía. Y desde luego van a contar con el apoyo máximo que podamos por parte de la Junta de Andalucía. Tenemos una gran noticia para la ciudad, para el deporte, para el tenis de mesa. Creo que tenemos que agradecer a la Consejería de Educación y Deporte, y de nombre tan largo, y especialmente Antonio Sutil, a su delegado territorial, el esfuerzo que han hecho, porque es verdad que fue una demanda que nos trasladaron desde el club de tenis, nada más empezar nuestro mandato. Y nos pusimos manos a la obra. Conseguimos poner en tiempo récord la residencia en marcha. Y luego hemos estado trabajando con la delegación territorial, con la consejería, para ver si éramos capaces de conseguir este centro de tenificación, que sabíamos que era una demanda que había tenido el club de tenis durante mucho tiempo. Creo que es muy buena noticia para Linares, para el deporte, para que nos sitúen, para que lleguen buenas noticias a esta ciudad. Y yo creo que tenemos que valorar el esfuerzo que hacen a veces personas de Linares, de forma callada, y que consiguen éxitos como este. El club de tenis de mesa es un referente, no solo en la provincia, sino en Andalucía, porque estamos hablando de un club que juega competición internacional, y eso no son muchos los que hay en nuestra Andalucía. Y tenemos un referente aquí en Linares, que es Esteban Rodríguez Peralto, que ha luchado denunadamente por este deporte, porque sea reconocido, porque sea reconocible, porque lleve el nombre de Linares por todos sitios, y siempre ha encontrado la mano del ayuntamiento tendida en esta sala en la que estamos ahora mismo dando esta noticia, y en la que ellos juegan, en el patrocinio que ha tenido a lo largo de los años, en la residencia que les cedimos. Es decir, creo que hemos establecido unos lazos de colaboración, que son los que tienen que tener las Administraciones con las entidades deportivas, y luego ese esfuerzo conjunto, que es al final lo que nos da éxito, lo que estamos intentando hacer en nuestra ciudad, Linares, que es la cooperación y la colaboración entre todos los agentes de los estados que sean, para poder poner en marcha proyectos como este. Yo creo que de verdad hoy es un día para celebrar que haya llegado este centro de tecnificación, y lo único que tenemos que hacer es darle la enhorabuena al Club de Tenis, y las gracias a la Consejería de Deporte, al consejero y al delegado territorial, por los esfuerzos que han hecho y porque creo que han sido muy rápidos en la resolución de este tema. Bueno, pues, primero de todo, yo quiero dar las gracias a Antonio Sutil, que, como ya él mismo ha comentado, fue su primera visita, la verdad que lo abordamos desde el primer día, y bueno, pues, venía que yo creo que no sabía ni dónde estaba, yo sabía mi tío, pero después de eso le hemos dado el coñazo un montón. Pero bueno, darle las gracias porque a Antonio por fin lo hemos conseguido, ¿no?, y creo que esto es muy importante para Linares y para la provincia de Jaén, ¿eh?, porque que no se nos olvide que el tener un centro de alto rendimiento como es este, porque esto, al fin y al cabo, el nombre se puede poner de muchas maneras, pero significa un centro de alto rendimiento, esto en la provincia de Jaén no podía tenerlo ningún deporte, no podía tenerlo ninguna ciudad, nadie cumplía los requisitos ni podía tener un centro como este. Gracias a nuestro alcalde y a Pedro, al concejal de Deportes, que, bueno, pues, ha hecho que el proyecto se haya consolidado en tan poco tiempo. Esa fue, la residencia fue el punto que nos dio, que hizo que este proyecto se consolidara, y, bueno, la verdad que se ha arreglado en un tiempo récord y, bueno, gracias a eso tenemos hoy lo que es el primer centro de alto rendimiento de la provincia de Jaén, que no hay, como ya hemos dicho, de ningún deporte. Os quería también explicar un poco, el centro consiste no solo en la residencia, o sea, el pilar fundamental del centro es esta sala, esta sala se construyó también con ayuda de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía, y, bueno, esta sala, junto con la residencia, junto con otras instituciones de Linares, como puede ser la clínica médica de Perolio Utrera, o como puede ser la clínica de nutrición de Inés, en fin, una serie de establecimientos que han colaborado con este proyecto, porque aquí lo que vamos a tener a partir de septiembre va a ser una serie de chavales entusiasmados en hacer su deporte, en perfeccionarlo, y lo vamos a tener aquí haciendo su deporte y, además, estudiando, haciendo las dos cosas, ¿no? Hay que hacer, como veis, como hace esta consejería, educación y deporte. Eso es lo que consiste el proyecto del centro de tecnificación, tener una serie de chavales que van a estar aquí viviendo durante todo el año, con una serie de monitores, con jugadores y jugadoras profesionales, de los mejores de Europa, que van a estar enseñando y perfeccionando el deporte que ellos practican. Entonces, en eso realmente consiste el funcionamiento del centro de tecnificación. Y, bueno, esperamos… Ya Almudena, que está aquí, sabe que ya hemos recibido y todavía no se haya hecho público. Y ya tenemos peticiones de gente que quiere venir, de gente que va a venir. Y, bueno, ahora nos queda que esa estancia en Linares para esta gente sea lo menos costosa posible, que encontremos el mayor número de financiación para estas personas a través de becas, a través de ayudas. Y, bueno, que el deporte de Linares siga creciendo. Como siempre yo he dicho, esto, aunque sea el club de tenis de mesa el que lo ha conseguido, esto tiene que ser un referente para todo el deporte de Linares, que todo el deporte de Linares se une y que sepamos hasta dónde podemos llegar. Esto lo hemos conseguido nosotros, pero esto lo pueden conseguir clubes como el balonceto, que llevan tantos años, clubes como el tenis, que están haciendo tanto por el deporte de Linares, el ajedrez. Todos lo podemos conseguir. Entonces, animaros a todos y que esto sea referente y no sea motivo de discordia, de tú lo tienes, yo lo tengo, no. Esto lo hemos conseguido entre todos y a partir de aquí a ver si somos capaces de ampliar.